Muy buenas tardes, siendo las 17 horas del día 23 de septiembre 2021, iniciamos este webinar para conversar de Compañía Sudamericana de Vapores, CSAB, cuyo mnemotécnico en bolsa es Vapores. Para mejorar la calidad de la información e incluso permitir la relación directa entre la compañía y actuales o potenciales inversionistas, contaremos con una presentación a cargo de María Elena Palma. Ella es Investor Relations o Jefa de Relación con Inversionistas de Vapores. El objetivo de este webinar es recibir de primera fuente resultados, perspectivas, proyecciones de crecimiento e inversiones de Hapagloid, naviera de la cual Vapores es dueña del 30% y ayudar entonces de esa forma que los inversionistas entiendan precisamente cómo los resultados de Hapagloid benefician o impactan a Vapores, además de su visión respecto al actual escenario de altos precios en los fletes navieros, si estas condiciones se mantendrían durante el resto del año y orientarnos respecto de la evolución de la empresa. Luego de este boom del negocio naviero, es decir, por ejemplo, aclararnos que una vez que pase este periodo de altos precios, los fletes implica acaso que la empresa dejará de tener utilidades, que es la inquietud de algunos inversionistas o algunas personas. Al final de la presentación pasaremos a un espacio que denominamos Preguntas y Respuestas, donde transmitiremos algunas preguntas del auditorio y destacar que en esta última instancia contaremos con la presencia del gerente general de la compañía, el señor Óscar Asbun. Quiero agradecer la muy buena disposición de María Elena Palma y Óscar Asbun para colaborar en la producción de este webinar. Sin más preámbulo, entonces, los dejo con María Elena Palma. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Siempre es bueno estar cerca de más inversionistas y poder contar la historia entretenida de la Sudamericana de la PORES. Así que preparamos, como dijo Guillermo, una breve presentación para después pasar a un momento de pregunta. Un segundo. Vamos a partir por cosas bien básicas. TESA-B está en el negocio naviero desde hace 150 años, ¿ya? Pero en el más corto plazo entra en la participación de Hapagloy en el año 2014, donde está en un pacto de accionistas junto con dos socios, que es Quilmes y la Ciudad de Hamburgo, y con eso controla un 74% de Hapagloy. Hapagloy es la quinta naviera más grande del mundo. Tiene 2,8 millones de teus en contenedores y 1,7 millones de teus en capacidad de nave, ¿ya? Estamos hablando de una empresa que, para dar así como un poco de noción de tamaño, de una empresa que vale más de 40 billones de dólares en el mercado alemán, que si uno lo pone en perspectiva, es más grande que las tres empresas más grandes del INSA en Chile, ¿ya? Y se sabe que en un 30% de participación en Hapagloy. Hablando un poco de la historia de la compañía, son 150 años, como decía, pero que en realidad el boom del negocio portacontenedores en sí, que es el negocio principal y único, digamos, hoy en día, quiero enfocarme también en la historia desde los años 2000, donde estamos frente a un mundo que está creciendo a dos dígitos, con China globalizándose y entrando, abriéndose a otros mercados, y también con un cambio que fue significativo dentro de la industria, que fue el poder transportar en una sola caja, desde el punto de fábrica hasta el punto de venta en otro continente, gracias al avance del negocio de contenedores. Entonces, el año 2000 fue un año, o sea, los 2000 en general, el inicio de los 2000, fue un año donde la industria era una industria que crecía a dos dígitos anualmente, era una industria con mucho apetito competitivo, y había muchos players dentro de la industria, ¿ya? Y lo que sucede es que más o menos con la crisis subprime, la demanda, esta demanda que venía creciendo a dos dígitos, cae fuertemente lo que produjo y encontró también a todas estas empresas creciendo y con grandes planes de inversión. Entonces, en ese entonces, yéndome ahora un poco a CSAB, es que empiezan problemas y dificultades un poco dentro del negocio, y entra el grupo Quiñenco el año 2011, y intenta, o sea, y logra reestructurar a la empresa y lograr un nuevo plan que termina fusionándose el 2014 con Hapagloy. Luego, también pensando un poco en los cambios dentro de la industria, de lo que era en el inicio del 2000, versus lo que es hoy en día, en estos 20 años también hay un giro dentro de la industria hacia una consolidación, donde hoy en día estamos enfrentando una industria mucho más madura, donde ya no se crece en un dígito, sino que el crecimiento de la demanda está mucho más asociado al crecimiento del PIB mundial. Uno debería pensar o proyectar, tal vez, hoy en día, una demanda mucho más cercana, un 3, 4%, y que también han habido otros cambios que han generado esta consolidación en la industria, porque no solo nosotros nos fusionamos con Hapagloy, sino que también hubieron muchas fusiones dentro de la industria o empresas que quebraron, y hoy en día la proporción, aquí tengo, en el fondo los 10 mayores players del mercado concentran un 87% del market share de la industria versus ese mismo valor en el 2003 era un 60%. Entonces, la industria está más concentrada, lo que también es un beneficio, porque son empresas más grandes que han podido aprovechar mucho mejor en toda su economía de escala. Ha logrado también mayor eficiencia al costo. Simplemente para dar así como un ejemplo, el 2010, para transportar un millón de teus se necesitaban un millón de toneladas de combustible, y hoy en día con un millón de toneladas de combustible uno transporta cuatro millones de teus, o tres millones de teus. En el fondo hay una eficiencia al combustible, también hay un proceso asociado a cambios tecnológicos donde las naves también son mucho más grandes, y eso también es aprovechar economías de escala, porque uno tal vez por una nave más grande carga el doble de contenedores, pero necesita un tercio más de combustible y necesita un par de personas más de tripulantes dentro de la nave. Y además también dentro de los mismos cambios que uno podría comentar respecto a la industria versus lo que era hace 10 años, es la consolidación de tres grandes alianzas que ahí se pueden ver donde JAPA-Gloy participa en The Alliance. Estas alianzas lo que te permite es poder compartir las naves, poder desplegar de manera mucho más eficiente tu ruta, ofrecer mejores servicios a los clientes, si es que antes uno pensaba que podía tener tal vez un servicio semanal en una ruta, gracias a la alianza uno ahora le puede ofrecer al mismo cliente cuatro o cinco servicios dentro de esa misma semana. Entonces ha sido también un beneficio que ha sido traspasado a los clientes y que también permite lograr una mayor utilización de las naves, porque antes uno operando solo podría haber necesitado cumplir con ese servicio y la nave podría haber salido un 50% de capacidad bajo el agua, perdiendo plata y hoy en día con la alianza uno logra un nivel de utilización mucho más alto. Y la gracia también de nuestra alianza es que en promedio nuestra capacidad de tamaño de nave es mayor lo que la hace más competitiva. Y esto también en breve es comentar un poco que también dentro de los top 10 y las cinco empresas más grandes, Hapack es la que tiene en promedio mayor tamaño de pilota, que la hace más eficiente, como comentaba al final, tener una nave más grande siempre va a ser más eficiente y te va a entregar mayor economía de calor. Y que a la vez también nosotros somos los que tenemos un porcentaje de nave propia más alto, que en situaciones como por ejemplo hoy día donde el arriendo de naves es muy caro, beneficia mucho a las compañías que tienen naves propias. Nosotros creemos que también eso te da más estabilidad en el largo plazo. Y ahora explicando así como brevemente lo que está pasando coyunturalmente hoy, porque ya expliqué un poco cuáles han sido los cambios de los últimos 10 años, que por lo demás la demanda se desploma, nos fusionamos con Hapack y Loe, pero tuvimos 8 o 9 años absorbiendo una sobreoferta que se había generado cuando se desploma la demanda en el año 2009. Entonces, con resultados súper deprimidos, que después logramos llegar más a un equilibrio de largo plazo entre oferta y demanda, pero a partir del año 2020 con el COVID viene una situación mucho más extraordinaria y con resultados mucho más positivos. Y tiene que ver un poco, primero cuando parte el COVID al principio en este gráfico, la demanda se desploma, lo que pasa es que empieza la crisis pandémica genera mucha incertidumbre y por tanto muchas empresas bajan sus órdenes de nuevas compras, pero después se dan cuenta de que en realidad la gente en la casa y con todos los estímulos fiscales que se comienzan a dar en distintos países, la gente empieza a consumir muchísimo más y eso entonces hace que en el segundo semestre del año pasado se revienta esta demanda y de forma súper abrupta. Entonces, lo que sucedió fue inmediatamente un embotellamiento en toda la cadena logística porque en el fondo la cadena logística terrestre estaba funcionando a menos capacidad porque hay aforos, porque hay gente con esencias médicas, porque las rutas están andando más lento, porque el cordón es sanitario y así una infinidad de problemas de movilidad que generaron problemas logísticos que no están asociados al mar porque el mar, desde que se retoma esta demanda, lo que ha pasado es que el 100% de las flotas está disponible y desplegada en el mar, pero esa flota muchas veces está atascada en un tráfico esperando ser atendida en un puerto. A eso se le han sumado problemas también puntuales como el canal de Suez, que lo que genera al final es que cientos de naves quedaron una semana atrapadas esperando que la nave fuera pudiera salir flote y de un minuto a otro llegan 100 naves a un mismo puerto y eso es como abrir una campaña que explota y que empieza a empapar a todos los puertos de alrededor porque después al puerto siguiente sucede lo mismo y también hemos visto lo mismo, no en la misma medida, pero también hemos visto problemas asociados al COVID que hacen que termine algo, puertos cierres o huracanes que también generan su impacto. Pero ya es que miramos el 2021 y lo comparamos siempre con el 2020, el primer semestre, por ejemplo, se va a ver un alto crecimiento porque la base del 2020 es muy baja, pero si ya lo comparamos con un 2019 que tal vez es un año más normal, el crecimiento de la demanda se ve relativamente estable y normal hablando de un rango de un 3 o un 6%. La ruta de todas maneras que sigue súper fuerte es la ruta del Transpacífico. Entonces, en verdad, lo que estamos viendo hoy en día es que no es un tema de demanda, sino que es un tema de oferta y que esta congestión ha hecho que entre comillas parte de la cadena logística haya desaparecido. Ahí en ese gráfico se puede ver como en una situación normal uno esperaría que la demanda absorbida por demora sea de un 2 o 4% y este año hemos llegado a un peak de 12%. Y en el gráfico de arriba, como les decía, un poco al inicio del 2020 con el desplomé de la demanda, hay un peak donde se detiene flota para evitar una baja utilización de nave, pero a partir del segundo semestre esa flota detenía está en niveles mínimos. Y esto también es una demostración de cuáles son los focos más importantes dentro de la congestión que están principalmente asociados a China, que China es el exportador mundial del mundo, es mundial del mundo, y la costa oeste de Estados Unidos y la costa este. Esa es la ruta que más subió en términos de volúmenes. Y también esto está asociado a que los contenedores, también había un problema de contenedores, de balanceo de contenedores en los puntos de demanda de su oferta y de cuánto rota el contenedor en tierra y cuánto se demora en volver al puerto. Y eso ha hecho que el uso de los contenedores, o sea que en promedio se necesita un 16% más de contenedores para hacer lo mismo que hacíamos hace un año. Y por eso, sobre por eso también HAPAC ha estado invirtiendo fuerte en lo que es contenedores. Así como para dar una noción un poco de HAPAC, yo había comentado que tiene 2,8 millones de contenedores, que si uno piensa que un contenedor tiene una vida útil de 13 años, uno debería pensar que la renovación de ese contenedor debería ser más o menos, poco más de 200.000 contenedores al año. Y en lo que va en 2020 y 2021 se han comprado más de 625.000, o sea, es como un 50% más de un año normal. Y es para tratar de solucionar el problema logístico que está enfrentando la industria. Y obviamente toda esta estrechez de oferta que se está generando ha impactado las tarifas. Y estamos viendo tarifa históricamente alta, tarifa spot históricamente alta, donde el indicador que uno sigue en la industria, que es el SCFI, que es un promedio ponderado de distintas rutas desde China, en el año agosto ha crecido un 60%. Y uno revisa semana a semana y toda la semana sigue subiendo. Ninguna semana, alguna semana en marzo, algo se vio de caída, que al tiro se retoma después del problema del canal de Suez. Y mucha de las gran dudas es como, ¿hasta cuándo dura esto? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y yo creo que un indicador importante a seguir es el tema de los inventarios. Los inventarios a nivel mundial se encuentran en niveles bajos. Si uno ve el inventario en Estados Unidos, el promedio que uno guardaba de inventario en el pasado, era más o menos de un mes y medio de stock de inventario sobre las ventas de ese negocio. O sea, uno tenía un mes y medio de stock y hoy en día estamos en uno. Y tal vez uno debería pensar si es que en el futuro hace sentido tener uno o tal vez tener dos. Porque cuántas vendas se han perdido por estos problemas logísticos y tal vez la gente va a ser o la grande empresa van a ser un poco más precavidas en ese sentido. ¿Qué va a ser? Bueno, pero no todos son buenas noticias porque así como suben las tarifas, suben los costos de arriendo y también hemos visto subir los costos de combustibles. Pero de todas maneras, los resultados del primer semestre ya, o sea, esto más que se compensa por el alza de tarifas, pero es algo también a monitorear. Otro indicador muy importante y tal vez un poco más de largo plazo de la industria que es importante seguir es cuántas órdenes de nave sobre la flota mundial actual existen. Ese indicador que se ve a agosto en un 21%, básicamente las órdenes se han puesto en lo que va de este año 2021. Un 50% de las órdenes han sido este año. Uno ve que en octubre del 2020 está a un nivel bajo de 8%. Pero de todas maneras, nosotros nos sentimos cómodos con este nivel porque uno tiene que pensar que estas órdenes de construcción se van a construir en tres años plazo, dos años y medio, entonces si uno dice 21 dividido en tres es más o menos un crecimiento de la oferta de un 7% anual. Estos son grandes números. La flota, por su parte, dura una vida útil de 25 años, que si uno calcula cuánto eso es normalizado un desguace, uno debería desguazar un 4% de la flota al año. Entonces, terminamos con este 21%, un 7 menos un 3, menos un 4, perdón, un 3% de crecimiento neto de la oferta. Y eso versus una demanda que está creciendo al 3, 4%, es perfectamente factible. Y de hecho, si uno mira el gráfico de abajo, donde el 2021 y 2022, independiente de los temas puntuales y coyunturales, la demanda va a estar por sobre la oferta. Entonces, el que esta orden estén creciendo va a ser positivo para que el 2023 se pueda tener una mejor balance en transporte y demanda. Y también, porque también uno ve que hoy en día los desguaces están en niveles muy bajos porque hasta las naves muy ineficientes están siendo rentables, pero que eso va a tender a subir en el desguace en el futuro. Y un poco mirando los números de JAPAC, el primer semestre del 2021 comparado con el primer semestre del 2020, uno puede ver que el volumen crece un poco, pero el principal factor es el aumento de tarifa en un 46%, que cabe mencionar que esos 1.600 dólares por T.U., nada tiene que ver con el gráfico que veíamos antes del spot que está en 3.000. Y eso tiene que ver también con la estrategia comercial de la compañía, donde se tiene un nivel de contratos a largo plazo que hace, por una parte, que no se puede aprovechar el 100% del spot ahora, pero que también genera estabilidad de triunfo en el largo plazo con relaciones comerciales más de largo plazo. Y luego, bueno, el combustible del primer semestre cae un poco respecto al mismo semestre del año pasado, pero eso no debería esperarse para lo que queda el año, al igual que los contos de transporte que también están a la alza, como lo comentaba antes. Y con eso llegamos a un EDI de una última línea de más de 3.000 millones de dólares que es muy superior a lo que vemos del año 2020 y que también a la vez va a mantenerse acorde al guidance que ha actualizado HAPAC hace como un mes actualizó el guidance y uno ve un EBIT al cierre del 2021 entre 7.500 y 9.500 millones de dólares que se compara con uno de 1.500 más un año. O sea, estamos hablando de un EBIT cinco veces lo que fue el año anterior. Y yendo a la situación también más puntual, hoy en día estamos en un tercer trimestre que es el trimestre peak de la industria donde se transporta Navidad. Entonces, claramente los problemas de concreción en vez de no ver mejoras ven en peor una peor situación. Entonces, habrá que ver cómo esto también podría estar empapando un 2022. y revisando también lo que es PSAB, que es PSAB hay que mencionar que ya con el cierre de Calcarria en el año 2020 está 100% enfocada en su inversión en JAPAC. Entonces, básicamente los resultados de PSAB es la participación de JAPAC en términos de ingresos menos su gasto de administración. Y también entonces está reflejando este gran momento de JAPAC y por eso uno ve una mejora en la última línea de 67 millones de dólares el primer semestre a casi mil millones de dólares este año. Pero como mencionaba antes, hay que recordar que esto han sido años de absorción de una sobreoferta donde se dieron resultados débiles donde se ha involucrado un método de capital por más de tres mil millones de dólares. De todas maneras, la industria ha cambiado, está mucho más consolidada, ha aprendido mucho también de la importancia del balance entre oferta y demanda. Así que estamos contentos de contar esta historia que se revirtió y que esperamos que continúe también para el largo plazo. Y yo creo que ya con eso si quieren pasamos a preguntas y respuestas. Perfecto, María Elena. Mira, voy a tratar de transmitirle preguntas precisamente de las personas que están conectadas con nosotros y también lo conversaste recientemente respecto a que ¿qué piensan ustedes una vez controlada la pandemia con los precios de los fletes? ¿caerán abruptamente o será moderada esta caída? Por lo que yo he leído ustedes, por ejemplo, no, y tal como lo explicaste tú recientemente, ustedes no están transfiriendo las tarifas spot a sus clientes, por lo tanto, a pesar de estos espectaculares resultados, ustedes están dejando de ganar hoy día a cambio de tener utilidades futuras y una mejor relación con los clientes. Entonces, el comportamiento post-pandemia de las navieras chinas, por ejemplo, que creo que trabajan más al spot, uno podría ver que las navieras chinas sí tengan perjuicio una vez que se normalicen las tarifas, en cambio, ustedes seguirían teniendo balance o estados de resultados relativamente positivos post-pandemia. También, esta situación de estrechez también hace que ustedes mismos digan que la utilidad de vapores 2021 sea alrededor de 2.000 millones de dólares, si ese guidance se confirma todavía a esta altura del año y si a 2022 ven un primer semestre todavía apretado o se va a ir relajando. Vamos con esa pregunta por ahora. Hola, Guillermo, hola a todos, gracias por invitarnos a esta best-of-call. a mí me gusta poco hablar del futuro cuando se trata de las tarifas porque esto es como valorizar el precio de un comodo y a nosotros vendemos un servicio que está absolutamente afectado con la oferta y la demanda. Pero, por lo tanto, mirar una bola en distancia adelante es difícil. Pero, lo que sí se puede comentar respecto de esto son varias cosas. uno, efectivamente, nosotros hemos aprovechado siempre, esto no es ahora, pero ahora en particular, de tratar de aumentar el porcentaje de carga que tenemos bajo contrato y que esos contratos sean a más largo plazo y no simplemente a un año. Porque sabemos que este año hemos dejado plata arriba de la mesa y probablemente en el primer semestre del próximo año también. pero si logramos firmar contrato a dos, a tres, a cuatro años con algunos clientes y aumentar nuestra proporción de contrato, eso nos va a dar efectivamente mayor estabilidad en los próximos tres, cuatro años. Efectivamente, si uno mira cuánto va a caer la tarifa promedio cuando caigan las tarifas de una empresa asiática versus una empresa no solo la nuestra sino que debería en general la occidental porque todas las compañías como MERS, nosotros, SMA, tienen una proporción de contrato alta y menos de exposición al support. Yo creo que esa velocidad de caída va a ser más lenta en los casos nuestros que la compañía asiática. Cuando uno mira del 2019 hacia adelante, hacia atrás, perdón, nosotros teníamos el EBIT margen por cuatro por ocho trimestres consecutivos el mayor EBIT margen de la industria y eso cambió radicalmente a partir de la crisis del COVID porque obviamente que al subir mucho las tarifas el que empezó a tener mejor el resultado el que tiene mayor exposición a las tarifas pero hay elementos de esta crisis COVID que van a quedar como una resaca hacia adelante que en nuestro caso va a ser una resaca un poco menor que en otros casos porque la resaca de los contratos de arriendo hoy día los contratos de arriendo son mucho más caros de lo que eran hace dos, tres años atrás para darte un dato tú hace dos años atrás arrendabas un barco pano en el 7, 8, 9 mil dólares el día hoy día son 45 mil dólares y el contrato era cinco años antes lo podía arrendar por seis meses entonces el mantener la location está teniendo un costo importante para muchas compañías navieras que tienen una exposición mayor al contrato de arriendo y eso va a generar una estructura de costo estructuralmente mayor por un periodo de tiempo no corto nosotros tenemos menos exposición ahí por lo tanto debes tener una pequeña ventaja post-COVID en nuestra estructura de costo por un lado segundo una caída menor en términos de velocidad de nuestra tarifa promedio producto de nuestra menor exposición al spot y eso es efectivo ahora cuánto y cómo va a caer la tarifa spot es muy difícil de saber porque aquí hay varias cosas como bien dijo María Elena lo que hoy día tiene a la tarifa spot alta es la congestión global que existe en toda la logística island camiones trenes puertos eso se estima que se ha perdido algo así como el 15 18% de la velocidad logística y eso es lo que genera atascos en los puertos que hace que se haya desaparecido un 10% de la flota global básicamente esperando y eso hace que hay pocos pasos no porque hayan pocos barcos sino que los barcos están atrapados la demanda está creciendo a niveles normales y a pesar de los impulsos fiscales pero si uno tuviese una restauración completa de la cadena logística en un momento determinado el tiempo digamos hoy día eso haría aparecer este 10% de la flota que está desaparecido volvería aparece por lo tanto eso permitiría que los barcos que están hoy día 100% de utilización cayera esa utilización al 92% 91% que se yo pero como hay un backlog importante de inventario que nosotros estimamos en alrededor de un mes de carga global para volver a los inventarios anteriores más todas las ventas que ya están realizadas no han entregado si ustedes se quieren comprar un auto hoy día se lo entregan en 6 meses porque no hay inventario entonces mucho del inventario que está en el agua ya está vendido no se puede considerar como un inventario que va a reponer stock entonces nosotros calculamos que hay alrededor de un mes de backlog de carga global si tú desocupas un 10% de la capacidad global porque resulta que se restauró completamente la cadena logística necesita un año para traer ese mes de backlog entonces creo que la obviamente que esa es una señal muy fuerte que va a afectar las tarifas pero no veo que las tarifas vayan a caer en los otros 1.500 dólares como estaban antes en el 2019 en los próximos seis meses porque aunque eso ocurriera tú tienes va a seguir los barcos yendo porque va a venir stock y como puede volver a haber un rebrote y más lockdown mi impresión es que los retailers del mundo van a querer aumentar el nivel de stock comparado con lo que tenían antiguamente por lo tanto eso va a mantener una presión importante en la utilización de los sistemas ahora si se produce una crisis global y el caso de Evergrande termina siendo el Lehman Brothers de China y esto implica que hay una caída en la demanda de un 10% se restaura la cadena logística bueno el problema puede resolverse en tres meses y podríamos ver en tres meses que hay presión en las tarifas spot pero de no ocurrir ninguno de estos eventos mi impresión es que la recuperación de la velocidad de la cadena logística va a ser lenta y recién en 2023 vamos a tener un inflow relevante de oferta adicional embargo porque lo que va a llegar en 2022 no va a ser muy relevante en términos de nueva capacidad el 23 ya un poco más relevante y el 24 entonces no digo que esta situación es estable yo creo que es inestable pero tampoco es algo que va a cambiar en el 60 días una pregunta bien técnica aquí hay una persona que afirma que da las perspectivas que está teniendo la industria lo más probable es que el EBIT se ubique en la parte alta del guidance de de Hapagloid precisamente con ese escenario qué tasa de pago de dividendos de payout de dividendos están pensando repartir Hapagloid respecto a las utilidades 2021 y que si uno podría o no estimar eventualmente un payout similar digamos en vapores para este año de alrededor de un 60% porque por lo menos yo leí lo que lo que salió en algún medio ustedes hablan de de dos mil millones de dólares de utilidad para este año estimado y uno podría pensar no sé estaban hablando de un 30% de dividendos mínimo pero eventualmente esa tasa de payout para vapores pudiera eventualmente ser mayor si es que el EBIT de Hapagloid se ubica precisamente en la parte alta de del guidance y un poco quizás nos puede explicar el nivel de inversión que está llevando a cabo Hapagloid precisamente en contenedores durante este año dos mil veintiuno que también eso absorbe o es la justificación de que no haya un pago yendo más alto y aprovecho también sobre la marcha se comentó que 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 Hapagloid había comprado una naviera y como las navieras en este momento están caras me refiero a Nailetage que como están caras eso era una explicación para que la acción de Hapagloid se viera afectada entonces ver si puedes comentar esos temas por favor Sí oye lo que pasa es que en la pregunta inicial hay demasiadas suposiciones digamos que yo no puedo confirmar ni negar o sea en qué rango del del EBIT outlook de Hapag va a estar el resultado yo tengo mi propia estimación pero no tengo ninguna posibilidad de compartirla con usted por lo tanto yo me quedaría con el outlook de Hapag y con ese rango de volatilidad ahora respecto de la política de dividendos de Hapag nosotros tenemos y esto es algo que es información pública está publicado en un prospecto de Hapagloid en el contexto del aumento capital que se hizo en la función con United Arab Shipping Campaign así que no estoy diciendo nada que no sea información pública en nuestro pacto de accionistas tenemos un acuerdo en el que se va a repartir dividiendo entre el 50 y el 75% de la utilidad de IFRS S16 excepto en el escenario en que más del 50% de la utilidad se produzca por una transacción contable que no sea flujo de carga ¿ya? que no existe en este caso o sea en este caso las utilidades que va a tener Hapagloid no tienen nada que ver con eventos contables por lo tanto la única forma en que Hapagloid puede repartir menos del 50% del dividendo cuando hay un pacto de accionistas que controla el 73% de los votos de la funda accionista que quiere mínimo el 50% es que no haya es que haya unanimidad dentro del pacto para cambiar esa decisión ¿ok? y nosotros no vamos a darle unanimidad para bajar del 50% ahora si va a ser el 50% o el 75% es una discusión que es too early to save porque estamos recién en el mes de septiembre todavía no hemos terminado el año todavía no conocemos el CAPEX de Hapag para el próximo año el directorio de Hapagloid que va a decidir en este tema qué proponer a la Junta va a ocurrir más bien cercano a fin de año o a principios del próximo año así que ahí ahí la información va a quedar revelada por lo tanto si uno se quiere poner en el escenario conservador digamos que es un escenario conservador efectivamente el 50% del mínimo debiendo es Hapagloid ¿ya? ahora en Sudamericana hay un hecho esencial publicado por la compañía que es una decisión del directorio que no ha sido contradicha por el propio directorio porque el directorio podría ir de mañana a comprar pero tendría que hacerlo a través de un hecho esencial hay una propuesta de que vamos a repartir el flujo de caja libre que venga de la inversión de Hapag que es exactamente lo que hicimos el año pasado el año pasado repartimos el 100% del flujo de caja libre por lo tanto si Hapagloid y aquí voy a usar los rangos mínimos o el rango medio va a dar lo mínimo si uno toma el rango medio de 8,5 billones de EBIT ¿cierto? eso va a dar una utilidad en Hapaglo podría dar si fuera ese el rango 8 billones más o menos de utilidad el 50% son 4 billones ¿cierto? el 30% de estos son 1,2 billones esa sería en teoría si todos estos parámetros se dieran así el dividendo que recibiría su americana y si nosotros vamos a repartir el flujo de caja libre ahí tendremos que ver cuáles son los gastos tenemos tenemos gastos que han crecido porque el directorio tiene una una participación variable en el dividendo que pague la compañía por lo tanto ese es un gasto que que se gatilla en el momento que hay dividendo podríamos pagar la deuda tenemos una deuda de 150 millones de dólares pero sigue quedando mucha plata por lo tanto yo creo que es fasionable esperar que esa plata que quede se reparte en vida ahora esa es una decisión que honestamente le corresponde tomar al directorio una vez que invita a la junta de accionistas que es una reunión que ocurre también por allá en esa época pero pero por ahora digo creo que no hay indicaciones de que vaya a haber alguna cosa distinta de aquella perfecto posibilidad de viviendo provisorio respecto de japa que me preguntan algún cliente y también me dicen los precios de las rutas más demandadas siguen al alza pero también se aprecian subir las rutas baratas entre comillas donde vuelve el contenedor hacia bueno también pensando un poco a futuro a ver qué porcentaje de las ventas de la compañía es spot y qué porcentaje de la flota está con las nuevas tarifas de contrato a largo plazo yo creo que eso también ha sido contestado por usted en la presentación yo quería volver un poco atrás y es un poco la justificación que yo doy a los clientes respecto del castigo holding que se hace con vapores respecto de su principal activo que es japa cloyd y si también a lo mejor lo puedo comentar en el sentido que cuando se produjo la fusión con United Arabian Shipping Company efectivamente en ese ejercicio hubo utilidad en japa cloyd y los accionistas de vapores tuvieron que reconocer una pérdida que no fue flujo de caja y que fue algo netamente contable pero al parecer eso aquí en Chile no se entendió entonces quisiera que reforzara un poco la idea de que efectivamente el desempeño de japa cloyd se recoge 100% en la proporción del 30% en los resultados de vapores como utilidad de empresas relacionadas no sé si puede reforzar un poco esa idea porque de mi perspectiva eso puede ser la explicación del exceso de castigo que tiene la compañía efectivamente Guillermo lo que ocurrió en la fusión con los árabes es que nosotros tuvimos la obligación de valorizar las acciones que le entregamos a los árabes a un precio que en ese minuto era el precio en bolsa y eso nos obligó a castigar el valor de otras acciones que nosotros teníamos ¿me explico? porque nosotros teníamos el valor libre de nuestras acciones en ese minuto te voy a dar el número que no me acuerdo el número exacto pero eran ponte tú 38 euros el valor libre de la acción en nuestros libros y en la fusión la empresa Japa Club transada en bolsa y la acción valía 20 y tanto y como le entregamos acciones valorizadas en 20 y tanto a los árabes nosotros nos diluimos a un precio más barato de nuestro valor libre y eso genera una pero recibimos acciones recibimos los pactos de 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 lo árabe el problema es que no podíamos valorizar eso a un valor dos veces más grande que el valor de la acción que le entregamos porque la norma contable no te lo permite porque tiene que ser una negociación en displez para que te lo permita la la norma y como quedó demostrado esos 120 millones de dólares nunca los perdimos porque la acción de Japa hoy día vale 200 euros pero pero en ese minuto tuvimos que hacer ese reconocimiento contable ahora respecto al descuento holding y yo no estoy trader de la bolsa así que honestamente en esto probablemente ustedes son mucho más calificados que yo pero yo creo que tiene que ver con varias cosas de la historia de la compañía primero esta acción llegó a valer 1300 pesos hubo aumentos de capital como contó María Elena por 3300 millones de dólares donde la dilución es del 99% por lo tanto obviamente que hay muchos inversionistas que perdió mucha plata y eso alejó a muchos inversionistas de la compañía la AFP desde allá que no tienen hoy día prácticamente nada o sea hay mucho inversionista institucional que vio esto como un papel de alto riesgo y otros que vieron en el alto riesgo una tremenda oportunidad pero por lo tanto hay un tema un primer tema segundo es una empresa que era razonable que mantuviera un descuento holding alto porque nosotros habíamos bajado con la fusión con United Arab al 22% pero habíamos dicho que queríamos volver al 30% eso implicaba comprar un 8% de la compañía y no teníamos caja porque si uno miraba el balance de la compañía que es público era evidente que íbamos a tener que hacer aumentos de capital para poder comprar ese porcentaje alguien que trabaja contigo me acuerdo que nos justificó duramente cuando compramos el paquete de los cataríes a 75 euros y bueno ese paquete nos hemos ganado 600 millones de dólares pagamos 300 y vale mil hoy día entonces era obvio que teníamos que invertir y eso el mercado hizo que el mercado anticipara que iban a venir más aumentos de capital cosa que ocurrió efectivamente entonces eso mantuvo el valor de la acción tercero no repartíamos dividendos no teníamos una política clara de dividendos no habíamos absorbido las pérdidas lo que nos permitía recibir cajas sin repartir dividendos y cuarto teníamos otro negocio lo que hicimos fue cerrar otro negocio anunciar que el 30% nos mantenía cómodos y que nos estábamos buscando comprar más acciones tercero absorbimos las pérdidas y anunciamos que íbamos a repartir el fujo de caja libre como dividendos y eso es lo que hicimos si tú miras el descuento holding el descuento holding disminuyó un poco muy poco pero también aumentó el riesgo cross-border en Chile entonces no sé realmente cuánto disminuyó el descuento porque claramente el riesgo cross-border también aumentó entonces se pone inversión de una empresa que está en Alemania un vehículo que traza la bolsa en Chile puede no ser el vehículo más eficiente y eso sí implica algún descuento ahora si tú me preguntas a mí y yo vuelvo al número que hicimos la hipótesis anterior que tú vas a repartir no sé mil millones de dólares en el dinero eso es el 25% del market cap de la compañía hoy día yo creo que en la medida que cumplamos con esas promesas los descuentos holding van a reducirse a menos que Chile se transforme en un país bananero digamos que podría ocurrir pero 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 por ahora creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que ese descuento sea menor ¿no? nos están quedando algunas preguntas si nos puedes precisar la compra de Naila Dutch ¿cuánto representa digamos de los activos? eso yo leí lo mismo que leíste tú que eso proviene de un reporte interno de la RAIN que se filtró al mercado que la verdad que yo lo fustigué mucho por un poquitito irresponsable es porque no se publicó precio de nada sin embargo se juzgó que era caro ¿no? yo te puedo decir esa transacción se hizo a 7 veces evita lo que no es caro en la industria el día ¿no? la sinergia son una es alrededor de la mitad de la evita son sinergia recurrente por lo tanto y se pagó 7 veces evita del stand alone o sea la sinergia nos quedamos todos nosotros es un tremendo día y es una cosa chica además vale menos que un barco o sea el enterprise value de esa compañía es menos que uno de los barcos que mandamos hacer entonces esa tesis digamos en una compañía que vale 40 mil millones no era en bolsa digamos que porque nos gastamos compramos un barco aunque hubiese sido caro digamos es una tesis muy mal honestamente pero efectivamente quizá la compañía y me refiero a Hapag pecó de dar poca información pero es inmaterial por eso que digo poca información porque si fuera material tendría que haber dado información perfecto yo creo que hemos cumplido el rol de orientar a nuestros clientes orientar al mercado hacer llegar la información más relevante de la compañía yo creo que hemos cumplido con creces el objetivo que nosotros buscamos que es ser el nexo entre la compañía y los actuales o potenciales clientes muy agradecido entonces Oscar y María Elena ojalá podamos repetir este ejercicio post resultados del tercer trimestre y hacer este ejercicio sucesivamente cada vez que tengamos resultados y que ustedes también puedan comunicar algo al mercado así es que muchas gracias y si quieren pueden ustedes cerrar este webinar que ha sido yo creo un éxito gracias Guillermo bueno gracias a todos los que no que han participado y bueno tenemos nosotros tenemos una información muy fluida a través de nuestra máquina web María Elena está a cargo de todas las preguntas específicas y lo que hacemos nosotros es hacer siempre que siempre que tenemos un cierre de FECU digamos hacemos un llamado inversionista abierto no lo hacemos cerrado sino que invitamos a todos los que quieran participar así que igual les vamos a mandar a través de Guillermo esos nexos por si alguien se quiere conectar a nuestros call oficiales que honestamente decimos exactamente lo que hemos dicho aquí somos muy cuidadosos en no en no decir cosas distintas en ningún lado así que muchas gracias a todos por su interés y bueno ojalá que todos recibamos un muy buen viviendo de la compañía eso pero yo también que también soy un modo bueno muy amable entonces finalmente Oscar y María Elena muy agradecidos de su colaboración y creo que hemos cumplido con creces el objetivo que tenía este webinar muy amable gracias muchas gracias muchas gracias Guillermo